Ya no duele como antes, no La herida de tu amor sano De una vez por todas Ah, soy más fuerte, soy más fuerte Hola, ah, es que no me arrepiento del pasado Sé que el tiempo va a tu lado, corto mis alas Pero ahora este pecho es antibalance No te tengo a ti, me tengo a mí No es para que piense que esto es patinar Yo me fui para que no se te olvide Que una muerte como tú se revive Cuando se seque el último mar Es cuando pensar en regresar Tu has sobreentendido lo que siento Ya no estás, qué bueno es el tiempo Estoy curado de ti, te dije ya Ya no te siento aquí, no te siento ya Nunca supiste, no me supiste valorar De una vez por todas Ah, soy más fuerte sola Ah, es que no me arrepiento del pasado Sé que el tiempo va a tu lado Corto mis alas Pero ahora este pecho es antibalas Número ciencias Gracias por ver el video.